Llevo 10 años trabajando en la empresa, que entré por prensa de género, y no me han hecho fija hace un año, porque denunciamos a la empresa por fraude de ley, y al denunciar a la empresa me han hecho fija, pero a 3 días. Y yo estoy ganando 740 euros, con 4 niños que tengo, ¿vale? Que encima, con el sueldo es que no llego, porque es que no llego. Encima tengo que pedirle a la empresa todos los años una ayuda, un préstamo que me dejan de 1000 euros, que me van a ir costando 60, 80 euros, porque no tiro. Y ahora ha venido la sentencia y ha sido denegada. Señor Casa, un dato, para que lo sepa, digo, para que tenga un orden. El sueldo de un trabajador eventual de la IMASA es 100 euros al día.